La Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Elche ha finalizado la selección de beneficiarios que podrán acogerse a la partida de 450.000 euros anuales del Fondo Social. La ayuda estará destinada para el pago de la factura del agua, excluyendo otras tasas como el canon de saneamiento y la tasa de basuras. De esta manera, el Ayuntamiento de Elche trabaja en colaboración con la empresa mixta I-West Elch para facilitar la vida de los ilicitanos en situación de necesidad. Vemos trabajando por los más vulnerables de nuestra ciudad. El balance de este 2023, de ese Fondo Social que pone en funcionamiento Ayuntamiento de Elch ha beneficiado a 6.800 familias ilicitanas. Estamos hablando de 1.000 familias más que van a ver reducida el coste del agua en su factura. Existen tarifas para desempleados de larga duración, familias numerosas o monoparentales, víctimas de violencia de género, pensionistas, incluidos jubilados y discapacitados permanentes, además el servicio de agua dispone de una tarifa especial para viviendas de acogida que puedan gestionar organizaciones o también ONGs. La edil de Acción Social, Celia Lastra, ha destacado que además de los baremos familiares y económicos, también se han tenido en cuenta los hábitos de consumo responsables del agua. Pues comentaros que desde el Ayuntamiento de Elche se ha apostado, se apuesta y se seguirá apostando por las personas y las familias más vulnerables con todo este tipo de ayudas. Como bien comentaba, en este año al acceder menos personas a ese fondo de 450.000 euros va a beneficiar económicamente en una mayor cantidad a las personas a las que se le ha resuelto la ayuda, que son 6.778. Aywes de Elche ofrece financiación sin intereses para el aplazamiento del pago de sus recibos a quienes los soliciten por situaciones especiales. Gracias. Gracias. Gracias.